De la Procu se dicen muchas cosas. Me dijeron que la Procuraduría puede ayudarme a recibir la atención médica que tanto necesito. A mí me dijeron que la Procu puede guiarme en la recuperación de la tierra que me despojaran. ¿Cómo así? Luego la Procu no se encarga solamente de vigilar a los funcionarios públicos. Mucho más allá de sancionar funcionarios públicos, de decretar la muerte política de quienes se quedan con los recursos de los colombianos, que es muy importante además, la Procuraduría tiene una función que se deriva de la defensa de la dignidad de las personas, la defensa de sus derechos. Por eso en esta campaña le hemos puesto tanto énfasis al papel esencial que tiene la Procuraduría General de la Nación. La Procu me cuida, la Procu me defiende, la Procu me garantiza el ejercicio de mis derechos. Y eso no es un asunto menor, es esencial. Y la gente tiene que saber que allí están abiertas las puertas de esta institución, en las capitales de los departamentos, en las regiones más alejadas del país, en nuestra Procuraduría móvil, por la sede electrónica, por las sedes presenciales, por un simple correo electrónico, una llamada, se activa el mecanismo de protección de la Procuraduría General de la Nación. Luego los invito a que usen los servicios de la Procuraduría General de la Nación. Para eso es la Procuraduría, para proteger, para defender, para garantizar, para convertirse en ese muro que frena los abusos de los demás en contra de los derechos de la gente más vulnerable de Colombia. Contáctenos a nuestra Línea Telefónica Nacional 01800940808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.